Hola, ¿qué hacen? Yo soy Mateo Augusto y esta es la presentación, como por así decirlo, de mi canal. Como ahora no estoy viendo así de derecho, como justo estoy grabando, saliendo mi celular. Y me veo, me veo. Pero, bueno, solamente quería decirlo, es que mi canal se va a dedicar a bromas. Como decir, si los troleos en Minecraft, algunos juegos, algunas bromas, blog, un poco de todo. Y bueno, esa era mi presentación. Yo soy Mateo, cuando hableo, bustos. Mateo, bustos. Bueno, ese es el sobre. Tres. Dos. Uno. Cero.